Vamos a ver la imagen que nos indica qué sistemas hay al momento cercanos a la República Mexicana. Tenemos este frente frío número 40 que, hombre, ya nos está haciendo cosquillas al país, se está alejando por completo, se mantiene y ya se modificó su masa de aire frío y también dónde hay nubosidad. Vamos a tener un termómetro muy cálido en toda la zona del suroeste y la península de Yucatán, muy poca cobertura nubosa, de hecho, hacia Mérida, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, toda esa zona, atención, porque el día de hoy se espera una máxima entre los 34 hasta los 36, sí, escucho bien, hasta los 36 grados centígrados, un termómetro muy cálido en toda dicha península. Hacia el suroeste, bueno, tenemos estas condiciones. ¿Y qué tal en la costa del Pacífico? Igualmente, tenemos condiciones de tiempo seco y estable. Mañanas y noches frescas para la zona central de la República Mexicana. Hay mucha distancia entre el termómetro mínimo y máximo, más de 10 grados centígrados. Por ejemplo, la Ciudad de México hoy amaneció con una mínima de 11 grados centígrados, se van a ir hasta los 24 el día de hoy por la tarde con tiempo seco y estable. Toda la zona norte de nuestro país, condiciones similares. Pero, ¿por qué dicen febrero loco y marzo otro poco? Bueno, les comento, lo que pasa es que nos estamos despidiendo del invierno y vamos a iniciar ya con la primavera. Este intercambio de aires cálidos con aires fríos es lo que genera el choque de masas y es lo que genera la caída de agua nieve o de granizo. Eso es lo que estuvo pasando el día de ayer en la zona norte de nuestro país y también en el área central. Algunas partes de la Ciudad de México estuvieron resintiendo caída de pequeño, pequeño granizo. No es que haya descendido mucho el termómetro, es el intercambio de aire frío con aire caliente. No se alcanza a condensar, se alcanza a condensar precisamente el agua y cae en lugar de manera de llovizna de granizo. De hecho, estamos en plena temporada de tornados en la Unión Americana por este conjunto de aire que le comenté anteriormente. Es lo que genera los tornados. Atención con esto. Pero para nosotros, nuestra zona sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, ¿qué condiciones vamos a estar teniendo? Marca toda la semana con mañanas y noches agradables y un termómetro cálido ya por la tarde. Vamos a ver el noreste nacional. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, en Matamoros amanecieron con 25, se van a los 28, Monterrey de los 25 a los 29, en Nuevo Laredo ya muy recuperada la mínima, igualmente de los 23 hasta los 26, muy poca cobertura en Uwos en Saltillo con una mínima de 23, máxima de 26. En Torreón sí tienen cambios, sí tienen cambios porque tienen un termómetro más frío de mínima de 11, máxima de 14 y en Ciudad Victoria de los 26 hasta los 32 con tiempo seco. En nuestra zona sur de Tamaulipas tenemos al momento un cielo mayormente despejado, vientos de componente en nor-noreste en la velocidad de 16 kilómetros por hora, humedad en un 68% y el oleaje en 1.1 metros de altura. Conforme al horario, cómo se va a ir modificando la temperatura en nuestra zona y el cielo. Amanecimos con 20 grados centígrados a las 6 de la mañana, un cielo parcialmente nublado, todavía estamos alcanzando este termómetro. A las 12 del mediodía nos vamos a los 25 y a las 3 de la tarde el punto máximo del termómetro se espera que se esté alcanzando los 26 grados centígrados. Por la noche ya desciende a 23. Tiene planes para estos próximos días, cómo se va a ir modificando el tiempo. El día de mañana amanecemos en los 21 y así marca hasta el viernes. Y la máxima entre los 26 a 27 con baja probabilidad de precipitaciones entre un 10 a un 20% solamente. Se modifica solamente el termómetro mínimo para el sábado, desciende a los 19, pero igualmente la máxima estable en los 27 grados centígrados. Continuamos con fase lunar que estamos en cuarto menguante hasta el día de hoy, 26 de febrero. Lo invito a que me siguen mis redes sociales, estoy en todas, arroba marseunda. Gracias por sus comentarios, muchísimas gracias también por estar al pendiente del pronóstico del tiempo. Yo contesto directamente todos sus mensajes. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y ahora vamos a continuar bien informados. No se vayan y se duermen, mucho más no le cambien. Continuamos con más aquí en Punta de Vista. Buenos días. Vamos con las condiciones actuales. Estamos alcanzando al momento los 20 grados centígrados. Misma sensación térmica. La máxima para hoy alcanzará entre los 25 a 26 vientos. De componente sur sureste en velocidad de 16 kilómetros por hora. Humedad en un 68 por ciento, presión atmosférica en los 1,018 milibares y el oleaje con una altura de 1.1 metros y el puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Punto de rocío, 18 grados centígrados. Hoy nos levantamos tempranito viendo el amanecer a las 6 de la mañana con 53 minutos. Y el ocaso será a las 6 de la tarde con 32 minutos. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!